Y ha llegado el momento de cocinar aquí en el Show de los Niños. Hoy me encuentro con mi amigo el Chef Jesús. ¿Cómo estás, Chef? Bien, alegre. ¿Y tú? Estoy muy bien. Y dime, ¿cuál es la receta que nos has traído el día de hoy? Hoy les traje una tortilla de Okumo. ¿Y cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son Okumo, huevo y aliños. ¿Y cuál es el primer paso para realizar esta receta, Chef? El primero que paso es agarrar el huevo y lo partimos. Después vamos a revolverlo. Después, amiguitos, lo que vamos a hacer es colocarle el Okumo y lo vamos revolviendo. Después, lo que vamos a hacer, amiguitos, es colocarle los aliños. Amiguitos, ¿esto les sirve para una cena? Chef, ¿qué les aconsejas tú a nuestros amiguitos antes de empezar a hacer esta deliciosa receta? Lavarse muy bien las manos y hacer todo esto en compañía de un adulto. Ya la mezcla está lista. Chef, ¿ahora qué sigue? Ahora lo que vamos a hacer, amiguitos, es sofreírlo en un sartén. Y lo vamos a hacer así de rápido. Bueno, amiguitos, y aquí ya tenemos nuestra deliciosa receta lista. Y Chef, ¿qué tal si antes de consumir estos alimentos oramos por todos esos niños que no tienen que comer el día de hoy? Sí, alegría, vamos a orar por todos aquellos niños que no tienen nada que comer hoy. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Bendice a los hermanos que los prepararon. Señor, pruebele a todo el mundo como tiene que comer. Señor, pruebele a todos. Señor, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a probarlo en la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Está delicioso, amiguitos. Riquísimo, amiguitos. Y Chef, después de habernos traído esta deliciosa receta, ¿cómo te despides? Bueno, amiguitos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Hasta la próxima.